Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy te voy a platicar sobre la telenovela El Ángel de Aurora. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela, que ha llegado al punto donde vamos a descubrir muchísimas cosas. En la telenovela, Antonio está teniendo el apoyo de Pascual. Pascual no se niega para poder ayudarle en toda la investigación que concierne a la historia de la misma señora Aurora. Aurora pasó por algo muy fuerte, pero ya es el momento de la felicidad. La felicidad va a reinar en el corazón de estas dos personas. Vamos a ver cómo Pascual identifica a Juventino y dice que Juventino estaba trabajando con él también, lo cual va a llevar a las investigaciones de que Juventino es el verdadero padre de Ángel. Pues Antonio ya sabe todo. Lo único que necesita es aprobación de Pascual y Vicky para poder contarle a Aurora sobre esto. Antonio ha sido un hombre muy maduro y pide la autorización de Vicky y de Pascual porque esto también le afecta a ellos de manera personal. No es algo que se debe de tomar tan a la ligera. Me gusta que Antonio ha tenido conciencia en este caso y es bastante importante las opiniones de tanto Pascual como Vicky, los cuales vendrían siendo los padres de Ángel, ya que fueron las dos personas que lo ayudaron a él a ser el hombre que es hoy en día. Y hay que reconocer que realmente Ángel le salió bastante bueno a estos dos padres. En la telenovela El Ángel de Aurora, Antonio va a enfrentar a Pascual y a Vicky. Le dice que ya es el momento indicado, que hay que llenarse de valor y de fuerzas. Por más que se quiera ocultar el sol con un solo dedo, hay que darse cuenta que Aurora también ha sufrido bastante por todas las pérdidas que ha tenido. La pérdida de su papá fue bastante dolorosa para ella, aunque quiera decir que no. El odio que generó el papá de Aurora en ella fue muy fuerte luego de separarla de su hijo Ángel. Asimismo, en la telenovela vamos a estar notando como Antonio, luego de enfrentar a Pascual y a Vicky, va a reconocer que realmente todo esto tuvo que pasar de esta manera, porque él tiene esperanzas de que en algún momento podrá ser feliz con Aurora. Aún no pierde la voluntad de ser feliz con esta mujer. A pesar de que ella ya está casada con Julio César, lo más probable es que se entere de algo muy fuerte de Julio César y tome la decisión de divorciarse. Quizás Jezabel tenga algo que ver con esto. Quizás Jezabel procure también hacerle daño a la relación de su hermana y su cuñado, para poder separarlos. Si esto funciona a la perfección, quizás lo más probable es que Aurora termine divorciándose de Julio César, ya que muchos opinan que Julio César no es el verdadero protagonista y que Antonio es el que debe de tener la relación con Aurora para recuperar todo el tiempo perdido y todas las ganas que desde muy jóvenes se han tenido. Las ganas de formar una familia y de tener una familia sería incondicional para ambos. Esta telenovela está muy buena, pero a mí me encantaría saber cuál es tu opinión al respecto. Así que aquí debajo puedes comentar, ¿qué te parece? ¿Te parece que Antonio o Julio César deberían de ser los verdaderos protagonistas en la telenovela El Ángel de Aurora? De ser así, déjanos un comentario para saber cuál ha sido tu opinión. Muchas gracias por ver este increíble video.